la nube, ahí estaríamos grabando. Perfecto. Vamos a definir un plano, o la ecuación de un plano. Nosotros, en algún momento, ustedes mejor dicho, han visto el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y también se dijo que se podía extender a tres ecuaciones con tres incógnitas, por lo tanto, estaríamos hablando en esas ecuaciones, en el de dos por dos, representaban rectas. En un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, representan planos. Hasta ahora nosotros conocemos los planos coordenados, en función de que, al trabajar en el espacio, nosotros, en esta perspectiva caballera, decimos que es el eje X, el eje Y, el eje Y, y el eje Z. El plano ZY, ¿no es cierto?, el plano frontal, el plano que está acá en el pizarrón. El plano XY, visto en perspectiva, en realidad es el plano del piso. Y este plano XZ sería de una pared lateral. De tal forma que esos tres ejes forman, ¿no es cierto?, cada uno de ellos, los planos coordenados. El plano que ya conocíamos, XY, el plano YZ, y en este costado el plano ZX. La intersección de los tres planos nos define entonces un punto allí en el origen de coordenadas. Y así como ustedes en la habitación van a observar que entre el techo, la pared del frente y la pared del costado hay un solo punto. Ese punto es común a los tres planos. Y sobre eso que ya hemos visto, que era resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, significaba entonces trabajar con ecuaciones de planos. Nosotros vamos a definir la ecuación de planos. ¿Cómo vamos a definir la ecuación de un plano? Vamos a decir plano que pasa por un punto, por supuesto que existen, pasa por un punto, plano que pasa por un punto, y es perpendicular a un vector. Ese vector lo vamos a llamar N, por el hecho de ser perpendicular al plano. Entonces lo que estamos diciendo es, si yo tengo un punto en el espacio, es obvio que por ese punto que tengo acá entre los dedos, existen y pasan infinitos planos. Ahora, de los infinitos planos, nosotros tenemos que definir uno perpendicular a un vector. Si yo tengo definido un vector en el espacio, entonces perpendicular a él, ¿cuántos planos va a haber? Todos estos planos paralelos entre sí, pero que son perpendiculares al vector. Es como si yo pusiera este vector acá en el pizarrón, dijera, bueno, aparte de este pizarrón, que es perpendicular al vector, ¿cuántos más hay? Hay infinitos. Pero ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta el punto que yo consideraba. Entonces por un punto va a pasar un solo plano que contenga ese punto y a la vez sea perpendicular al vector. Entonces siempre vamos a tener un plano, que sería la palma de mi mano, y siempre vamos a tener definido, ¿qué cosa? Un vector normal, un vector perpendicular a ese plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que nosotros tengamos acá una porción de plano, un plano pi, perdón, me olvidé de bajar el volumen del celular, vamos a tratar de silenciar esto, ahí estamos. Entonces, les decía, en el caso que tengamos un plano en el espacio, que va a contener a un punto, y a su vez, va a ser perpendicular, supongamos que acá sale un vector normal, que tiene origen en el origen de coordenadas, y ese vector es perpendicular a este plano pi. Esto es lo que estamos referenciando, pero pasa por un punto P1, que tiene coordenadas X1, Y1, Y, Z1, obviamente. Las coordenadas del punto en el espacio, con el vector que tendrá componentes N1, N2, N3, lo llamamos así, N1 en X, N2 en Y, y N3 en Z. Al elegir un punto genérico para poder definir la ecuación del plano, nosotros definimos cualquier punto en el plano, porque es genérico, ese punto P tiene coordenadas X, Y, Z, que son los que van a dar en definitiva el nombre de la ecuación. Cualquier punto que pertenezca al plano va a hacer que yo pueda elegir qué cosa, un vector desde el punto P1 hacia el punto P, o sea que tenemos el vector P1P, va desde P1 hacia P, no importa el sentido, lo que importa es que ustedes interpreten que cualquier dedo de la mano que está en este plano puede ser un vector P1P. entonces, cualquier vector del plano ¿cómo es respecto del vector normal? Y es perpendicular porque la definición es que el vector debe ser perpendicular al plano, por lo tanto, el concepto es que el vector P1P es perpendicular al vector M. ¿Qué condición de perpendicularidad conocemos? ¿Alguien se acuerda? Una condición de perpendicularidad es pendiente opuesta inversa Dice allí un alumno que no se ve nada Rofe, aparece como chiquita la imagen dice el ancho de banda de la red es muy bajo y sale como más Sí, sí es lo que leo yo porque se vieron que yo tengo el otro la otra pantalla y estoy leyendo eso que es el ancho de banda de la red de Juan y Manuel Páez es muy bajo y esto es la primera vez que ocurre por ahí se conecta la pantalla grande y por ahí vuelve a chicarse como ahora bueno es algo que no escapa nuestro de última yo lo voy a acercar un poco más sí vamos a acercarlo lo más que podamos entonces limitaremos un poquito el pizarrón pero trataremos de de hacerlo de la mejor forma posible es una pena esto pero es la primera vez que nos pasa debe haber algún problema con el internet acá en este lugar en este sector pagar pagamos nosotros internet así que no es un problema de pago bien reiteramos entonces nosotros habíamos acá delimitado una porción de plano ¿sí? porque plano es infinito entonces esta porción de plano es un plano que está en el espacio que puede ser la palma de mi mano está en el espacio puede estar en cualquier posición nosotros definimos plano acá dice plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector n entonces pasa por un punto dije que había infinitos planos que pueden pasar por un solo punto pero perpendiculares a un vector también hay infinitos planos que son perpendiculares al vector pero va a haber uno solo que llegue hasta el punto que yo quiero entonces si nosotros generamos un vector con un punto genérico p ese punto p cualquiera en cualquier posición del plano nos va a definir un vector p sub 1 p que dije pertenece al mismo plano porque yo tengo el punto 1 que es por donde pasa el plano y tengo otro punto genérico en cualquier lado entonces como si tuviera un dedo de la mano sería un vector que pertenece al plano cualquier vector que esté en el plano va a ser perpendicular a este vector normal ¿estamos de acuerdo? entonces si es perpendicular el vector p sub 1 p es perpendicular a n recién les preguntaba ¿qué condición debe haber? hay una condición de perpendicularidad que hemos visto con el producto escalar el producto de n por el vector p sub 1 p producto escalar ¿cuánto tiene que dar? cero si p sub 1 p es perpendicular a n ¿cuál es el resultado del vector? cero profe cero porque el producto escalar dice módulo por módulo por el cosero del ángulo y si el ángulo que estoy diciendo que el vector es perpendicular al plano entonces el vector del plano que es 1 p también va a ser perpendicular a n condición de perpendicularidad entonces tendríamos n sub 1 n sub 2 y n sub 3 multiplicado por p sub 1 p ustedes saben que se hace extremo menos origen x menos x1 y menos y1 x menos x1 y menos y1 y menos y sub 1 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 y menos z1 y eso tiene que ser igual a z entonces producto escalar sumatoria del producto de los componentes homólogos o sea n sub 1 tiene que multiplicar a quién a x menos x1 más n sub 2 la segunda componente por la segunda componente más la tercera componente que es n sub 3 por z menos z1 y eso tiene que ser igual a 0 por lo tanto si nosotros aplicamos la propiedad distributiva para cada uno de ellos acá he puesto y sub 2 y menos y1 acá es z menos z1 entonces vamos a tener n1 por x n1 por x menos n1 por x1 más n sub 2 por i menos n2 por i sub 1 más n sub 3 por z menos n3 por z1 igual a 0 y qué es lo que vamos a hacer vamos a acomodar los positivos que llevan el término equigenérico si te escucho Santiago disculpe cada tanto puede ir pasando fotos de lo que va haciendo termino esto y antes de borrar le paso una foto entonces lo que estamos haciendo acá es aplicar la propiedad distributiva luego solamente separamos los términos que son positivos n1 por x más n2 por i más n3 por z y dejamos todos los términos negativos en un paréntesis que serían menos n1 por x sub 1 menos n2 por i sub 1 menos n3 por z sub 1 a lo cual en ese caso tenemos que a este le vamos a llamar a el n sub 1 o sea la componente del vector normal la primera componente n sub 1 le vamos a llamar a por x la segunda componente le vamos a llamar b por i y la tercera componente c por z todo esto como verán ustedes son las componentes n1 por x 1 la componente del vector por la coordenada del vector la componente de cada uno de ellos son todos números todo esto va a generar un solo número y vamos a llamar obviamente d igual a 0 o sea que todo esto que está acá es d entonces esto nos da la ecuación general del plano ecuación general de un plano como verán hasta allí a x más bi más cera la ecuación de una recta en R2 pero ahora incorporándose una variable nueva toda lineal x a la 1 y a la 1 z a la 1 esa expresión lineal de una ecuación igualada a 0 esa es la ecuación general del plano o sea que cada vez que ustedes encuentren una ecuación de estas características como les decía recién un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas sería el término independiente de que pasamos para el otro lado y escribíamos tres ecuaciones en realidad estábamos hablando de tres planos y esos tres planos nos definían realmente eso que estamos diciendo entonces en el grupo a ver si los encuentro ahora ángeles civil le saco una foto a esto que he desarrollado acá bien estamos de acuerdo entonces así definimos un plano ahora como lo podemos ver a ese plano porque esto también lo pueden escribir en el geoquebra o en cualquier graficador 3D y ver como se lo visualiza en perspectiva entonces nosotros vamos a tratar de visualizarlo de la siguiente forma de la misma manera que nosotros tenemos esta ecuación es a X más BI más C por Z más D igual a 0 nos está diciendo que esto es la ecuación general de un plano y nosotros podemos llevarla a la forma segmentaria ¿se acuerdan la recta? que escribíamos la ecuación segmentaria de la recta acá podemos hacer exactamente el mismo trabajo o sea dejamos a X más BI más C por Z y lo igualamos al término menos D o sea el término independiente ¿qué es lo que hacíamos en la recta? pasábamos este C para el otro lado ponemos menos C dividimos todo por menos C bueno ahora dividimos todo por quién? por menos D por menos D por menos D entonces en la ecuación pasamos este A al denominador del denominador entonces nos va a quedar X sobre menos D sobre A más Y sobre menos D sobre B más Z sobre menos D sobre C y obviamente igualado a 1 entonces esto que en la ecuación de la recta decíamos X sobre P más Y sobre Q igual a 1 ahora agregado una variable más sería X sobre P más Y sobre Q más Z sobre R igual a 1 o sea si Y y Z valen 0 estamos en el eje X si este vale 0 y este vale 0 me queda que X es igual a P ¿no? porque P dividido en P me va a dar 1 si nosotros hacemos 0 X y Y nos va a quedar Z igual a R ¿qué significa? estamos en el eje Z y si hacemos 0 Y estamos en el eje y hacemos 0 perdón X y Z nos queda Y sobre Q estamos sobre el eje Y quiere decir que nosotros en el gráfico el gráfico donde tenemos el eje X el eje Y y el eje Z este número P va a ser donde corta al eje X ¿por qué? porque Y y Z valen 0 estamos trabajando sobre el eje X lo mismo que este valor Q es donde corta al eje Y porque ese punto tiene coordenadas ¿qué coordenadas tiene esto? tiene 0 en X tiene 0 en Z pero tiene una coordenada Q y tiene esta expresión este punto que está acá tiene P 0 y 0 entonces si nosotros damos 0 a estos valores nos queda este tercero o a estos dos nos queda esto y obviamente que donde corta el eje Z es R y ese R ¿qué coordenadas tiene? y tiene 0 en X 0 en Y y R en Z de tal forma que si nosotros unimos estos puntos estamos obteniendo y ahora hago la línea de trazos ¿por qué? porque en dibujo la línea de trazos ¿qué significa? que es una arista no visible entonces tenemos tenemos un plano ahí una porción del plano que está apoyando sobre los tres ejes o sea lo que ustedes están viendo que es es un triangulito que está apoyado acá sobre los tres ejes corta el eje X y acá corta el eje Y y corta el eje Z esta es la idea de ¿quién? de la ecuación segmentaria pero del plano y aquí la ecuación segmentaria del plano o sea donde corta cada uno de los ejes este plano es infinito en realidad nosotros graficamos una porción ese triangulito pero esta línea que es donde corta como uno un punto de Z con un punto del eje Y en realidad esta línea es infinita esta otra línea también es infinita sigue como toda recta y esta línea que está acá también es infinita ¿qué son esas líneas? son la intersección del plano con los planos coordenados o sea el plano corta al plano este de frente que es el IZ está donde lo corta en esa línea eso le vamos a llamar traza traza respecto del plano ¿quién? respecto del plano IZ esta línea que está acá esa traza que está ahí que podemos decir traza frontal porque es la que está enfrente el pizarrón corta en esta línea que era el piso entonces esto que está acá es la traza con Z traza horizontal esto que está acá y esta línea que es la que está cortando la pared de costado la de perfil le podemos llamar justamente traza lateral o traza de perfil entonces las trazas son las intersecciones del plano con los planos coordenados a la pared de enfrente la va a cortar y va a dejar una línea una recta y eso le vamos a llamar traza frontal al piso traza horizontal y a la pared de costado el plano lateral XZ le vamos a llamar traza de perfil esta es la forma de definir entonces trazas son la intersección del plano la intersección del plano con los planos coordenados o sea de los planos X Y etc etc ¿estamos de acuerdo? eso es la definición y lo que nos sirve a nosotros para identificar la ecuación de un plano ¿por qué? porque siempre queremos visualizar ver cómo está el plano ese plano tiene un vector que es como perpendicular particular y de dónde sale si salía de la ecuación eran A, B y C o sea las componentes A, B y C definen el vector normal al plano entonces se nos ocurre hacer cualquier un ejemplo con cualquier punto y cualquier vector para ver qué nos sale yo mientras tanto le voy sacando una foto a esto que es cortito pero usted ahí se está viendo un poco mejor sí, ¿no? bueno mejor entonces sí, yo yo lo estoy viendo en el pizarrón se ha mejorado mucho la señal y ya no me da el cartel este bueno, no digamos nada por la duda por la duda de los lechusinos me siguen hasta acá vamos a hacer un ejemplo un ejemplo entonces sería bueno ecuación de un plano vamos a generarlo desde el principio como si ustedes tuvieran un quincho ahí en el fondo de la casa o quieren proyectar un quincho entonces para generar ese techo a dos aguas necesitamos las coordenadas de un punto un punto cualquiera ¿qué punto puede ser? vamos a levantar un poquito ahí va a dar el reflejo vamos a dejarlo allí abajo entonces vamos a determinar un punto uno ¿qué coordenadas pueden ser? bueno coordenadas uno, dos y tres ahora necesitamos que pase por el punto uno y sea perpendicular al vector n el vector n puede ser qué sé yo tres dos y cuatro entonces con esas características nosotros vamos a definir un plano pi plano que es perpendicular al vector n y contiene el punto p sub uno entonces plano pi es perpendicular a n el plano pi contiene ¿a quién? al punto uno el punto uno está incluido en el plano pi o si no tendríamos que decir que si es un elemento p sub uno pertenece al plano pi mejor ¿eh? porque si no nos van a retar a usar mal un elemento que es el punto pertenece a un conjunto pero el conjunto es el plano pi ¿qué es lo que hacemos? generamos el vector p sub uno p que era x menos uno y menos dos z menos tres ¿eh? generamos con el genérico x y z y el punto en cuestión ese vector es perpendicular a n por lo tanto el vector n perpendicular a p sub uno pi ¿por qué? por la definición entonces vamos a hacer el producto escalar uno dos tres por x menos uno y menos dos y z menos tres ¿y cuánto tiene que dar el producto escalar? cero el producto escalar da cero entonces hacemos uno por x menos uno más dos por y menos dos no he puesto nada acá porque el uno es el elemento neutro tres por z menos tres igual a cero lo que nos dice que x más dos y más tres z estoy aplicando la distributiva y agrupando solamente el x el y el z ¿qué me sobra? menos uno dos por menos dos menos cuatro tres por menos tres menos nueve ¿y eso a qué es igual? a cero profe ¿puedo correr la cámara un poquitito más a la izquierda? sí ¿está bien Lucía? sí todavía no puedo ver porque ahí está sí ahí está bien entonces en definitiva nos queda x más dos y más tres z menos diez menos catorce igual a ¿cuánto? igual a c ahí está la ecuación del plan ¿cómo sé que está bien? y fíjense tiene uno dos y tres que es esto dice cualquier cosa ¿no? porque puse n en lugar de p perdón sí porque n era uno dos puse el producto de n por x menos vamos a empezar de nuevo mejor porque está todo mal perdón uno dos y tres y acá había puesto dos cuatro tres por ejemplo vamos de nuevo como es perpendicular el plano al vector normal dijimos que el vector normal multiplicado por p uno p me tiene que dar cero el vector n tiene componente dos cuatro tres yo copié las componentes del punto y como el punto es este pongo x menos uno y menos dos y z menos tres ahora sí entonces al hacer el producto escalar multiplico la primera por la primera la segunda por la segunda la tercera por la tercera entonces la sumatoria de dos por x menos uno más cuatro por y menos dos más tres por z menos tres y eso tiene que dar cero dos x más cuatro y más tres z este por este este por este y este por este y luego dos por menos uno que es menos dos cuatro por menos dos que es menos ocho y tres por menos tres que es menos nueve entonces eso nos define la ecuación del plano que es dos x más cuatro y más tres z menos diecinueve igual a cuánto igual a c ahora sí dos cuatro tres aparecen en la ecuación porque son las componentes de quién del vector normal tienen que aparecer las componentes del vector aquí o cualquier combinación lineal o sea podría multiplicar por dos por tres por menos dos por menos tres que interesa de ese vector que nos dé una dirección si el vector es perpendicular al plano no importa el tamaño del vector el sentido del vector si va hacia un lado o hacia el otro lo que importa es que es perpendicular entonces si yo multiplico toda la ecuación por tres voy a tener otra ecuación pero va a ser el mismo plano qué tengo que hacer tengo que reemplazar las coordenadas del punto para verificar si se satisface o sea un punto del plano significa que cuando yo reemplace la x la y la z y haga todas las sumatorias me tiene que dar cero para verificar que corresponde esa ecuación entonces cuando x vale uno dos por uno dos cuando y vale dos cuatro por dos ocho y cuando z vale tres tres por tres nueve obvio que esto nos da diecinueve menos diecinueve igual a cero ¿por qué? porque el punto uno pertenece al plano pi entonces estoy reemplazando las coordenadas por uno por dos y por tres porque son las coordenadas del punto ¿cómo lo grafico? ¿cómo lo interpreto? encuentro la ecuación segmentaria o sea hago dos x más cuatro y más tres z y lo igualo a cuánto? lo igualo a diecinueve ¿y qué hacemos? dividimos toda la ecuación por diecinueve por diecinueve y por diecinueve en definitiva me voy a dar x sobre diecinueve medios más y sobre diecinueve cuartos más z más z sobre diecinueve tercios o sea que hemos llegado allí a la ecuación segmentaria igualada a cuánto? a uno bueno esos números fraccionarios son debido a que inventamos cualquier punto y nos dio eso esto podríamos traducirlo en x dividido en diecinueve medios fáciles 9,5 más i dividido en diecinueve dividido en cuatro o sea que a ese nueve coma cinco lo vuelvo a dividir en dos y me da cuatro coma setenta y cinco y al z lo divido en diecinueve tercios seis coma treinta y tres periódicos esto para tomar referencia de que cuando vamos a graficar y vamos a graficar entonces nuestro sistema de ejes este z en seis coma tres o uno dos tres cuatro cinco seis bueno vamos a una escala un poquito más grande uno dos tres cuatro cinco seis vamos a suponer que el seis coma tres está ahí en la misma escala acá uno dos tres cuatro coma setenta y cinco tenemos ese valor por allí pasa el plano el plano corta aquí en la liceta en esos dos puntos y al eje x lo corta en nueve coma cinco ahora en esta escala es reducida a esta son más pequeños tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez nueve coma cinco por allí está pasando entonces nuestro plano es como si ustedes vieran ese triangulito que es una porción del plano quedaría oculto los ejes detrás de cómo está el vector y el vector está perpendicular o sea el vector n n 4 3 es 2 n x 4 n y tras una paralela una paralela y tres unidades en c tres unidades hacia arriba va a ser que yo tenga este vector obviamente que ahí no se lo puede ver lo tengo que graficar en el graficador para decir bueno ahí tengo si realmente veo que el triangulito ese es perpendicular el punto en cuestión uno dos tres tampoco porque uno con dos y tres unidades para arriba va a decir el punto está acá y qué sé yo si el punto está o no está sobre el plano obviamente que no se lo visualiza en el graficador sí porque ustedes lo van a empezar a girar y en algún momento van a ver que el punto está cuando ustedes pongan el plano perpendicular a ustedes van a ver que el punto se esconde ahí en esa línea de canto que da el plano y en ese mismo momento van a ver que el vector es perpendicular al plano lo van a girar de tal forma que les va a aparecer ¿sí? visto de esta forma para ver la perpendicularidad eso en cuanto a la parte gráfica un consejo que les doy cuando ustedes vayan a graficar van a graficar también los tres planos o sea van a poner x igual a 0 y qué es x igual a 0 y si x vale 0 estoy en el plano y z si y vale 0 y vale 0 entonces me va a definir el plano x z y z igual a 0 me va a definir el plano x y el plano del piso ustedes grafiquen esas tres ecuaciones pongan x igual a 0 igual a 0 y z igual a 0 y les va a pintar los tres planos coordenados y cuando escriban esta ecuación les va a graficar el otro plano y ahí van a poder en el giro comprobar las intersecciones con cada uno de los planos coordenados entonces x igual a 0 es la definición del plano y z igual a 0 es la definición del plano x z y z igual a 0 obviamente que es el plano x y ¿se entiende eso? nosotros vamos a esto es para el gráfico esto es para que ustedes puedan verlo en su gráfico e interpretarlo más fácilmente bien esto que estaba tildado desde hace un rato dice profe está tildado solo se escucha la voz ¿ahora está bien la transmisión? si profe bueno ¿pero qué pasa con todo eso? puede ser que alguno de las sea de cada uno de ustedes ¿no? en algún momento no le funcione bien el internet a ustedes alguno y se le tilde y queda la imagen congelada o también puede ser como hace un rato estaba fallando y decía que fallaba la banda de ancho el ancho de banda del internet de ancho está claro entonces dado un punto y un vector perpendicular al plano el punto pertenece al plano generamos el producto escalar y llegamos a la ecuación general la ecuación general me permite pasar a la ecuación segmentaria y esa ecuación segmentaria me dice dónde está la intersección con los tres ejes coordenados entonces uniendo esos puntos obtenemos las trazas ¿eh? y yo los suelos simbolizar así les pongo traza F T sub F T sub H traza horizontal y T sub P traza de perfil T sub P T sub F y T sub H que serían las intersecciones con los planos coordenados bien nosotros verificamos ¿eh? que el punto realmente después pueden elegir otro punto del plano ¿este es un punto del plano? ¿este es un punto del plano? este es un punto del plano ¿no? las intersecciones con los ejes también son puntos del plano pero si yo quiero elegir un punto de esta de este segmento cualquier punto de este arrancaría con que I vale cero porque estoy en el plano lateral entonces I vale cero y me fijo qué valores I vale cero qué valores le doy a X y a Y para para que la suma me dé cero o sea para que se satisfaga la ecuación lo mismo si quiero elegir un punto acá a X le doy el valor cero y me fijo entonces cómo hago con Y con Z para que la suma me dé cero y así sucesivamente entonces pueden inventar cualquier punto pero ese punto debe satisfacer las ecuaciones de este plano por ejemplo puede decir Y vale 2 y Z vale 2 bueno 4 por 2 8 3 por 2 6 8 más 6 14 14 menos 9 menos 5 quiere decir que esto tiene que valer 5 así 5 menos 5 me dé cero ¿interpretan lo que estoy diciendo? si a alguien se le ocurre dice a ver define un punto bueno yo voy a definir un punto P sub 2 que tenga coordenadas dije recién vamos a poner 2 en Y y 3 en Z no? porque ya está bueno serían las coordenadas casi directas 2 en Y 3 en Z no 2 en Y y 3 en Z 2 en Y y 3 en Z ¿a qué me está faltando? la abscisa en X si este vale 2 4 por 2 8 y este vale 3 3 por 3 9 8 más 9 17 menos 19 me da menos 2 entonces X tiene que valer 1 y sería el punto 1 2 3 que no tiene sentido cambiamos ahora y ponemos 3 y 2 3 por 4 12 3 por 2 6 3 por 4 12 3 por 2 6 12 más 6 18 menos 19 menos 1 si yo quiero que dé menos 1 X tiene que valer un medio así se simplifica y me queda 1 menos 1 0 entonces X tiene que valer un medio y ese punto pertenece al plano así por tanteo puedo ir definiendo infinitos puntos porque el plano tiene infinitos puntos reitero yo arbitrariamente le di el valor Y que vale 3 y Z que vale 2 para despejar X es como si dijeran ustedes en la ecuación 2X es igual a 19 pasa sumando menos 4Y menos 3Z y cuando reemplazamos decimos 2X igual a 19 menos 4 por Y que vale 3 menos 3 por Z que vale 2 esto es lo que estoy reemplazando entonces 12 y 6 18 19 menos 18 1 despejo la X entonces el 2 pasa dividiendo y me queda que X vale un medio ahí definí un medio 3 y 2 o sea un medio de X 3 de Y y hago 2 para arriba y voy a llegar a un punto que va a ser el punto P 2 esto lo podrían graficar ustedes en el graficador y por otro lado estaba el punto 1 o sea que ahí puedo generar el vector P sub 1 P sub 2 podríamos poner el vector P sub 1 P sub 2 que les parece como hacemos el vector P sub 1 P sub 2 y el vector el punto P sub 1 era coordenada 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 acá nos va a dar espacio me ven un poquito más a la izquierda P sub 1 era el punto que habíamos definido y P sub 2 es un punto que inventamos que pertenece al plano y vale un medio 3 y 2 Profe Señora Ahí están pidiendo si puede explicar de vuelta cómo encontró el punto 2 Bien les decía ustedes tienen la posibilidad de elegir cualquier punto del plano el que se les ocurra por supuesto que no es tan sencillo ¿por qué? porque tengo una ecuación que tiene tres incógnitas X, Y, Z entonces ustedes en forma arbitraria el número que se les canta Y y Z a mí se me ocurrió que Y vale 3 y que Z vale 2 y listo despejo X paso estos dos para el otro lado restando y luego el dos que están multiplicando lo paso dividiendo y despejan X no quieren Y X vale 5 Y vale 40 le doy esos valores y despejo Z entonces ya sé cuánto vale X Y y calculo cuánto vale Z para X que vale 5 y para Y que vale 40 el número que quieran ¿estamos de acuerdo? o sea esto es al azar al boleo como lo quieran llamar si quieren definir un punto del plano tienen que satisfacer su ecuación para eso reemplazar allí cuando ustedes hacen una tabla de valores ¿cómo hacen una tabla de valores en el plano? ustedes toman y dicen bueno yo le asigno valores a X y obtengo valores de Y ahora tengo además ¿qué cosa? Z entonces le asigno un valor a X 0 ahí le asigno el valor 2 y me fijo cuánto da Z a X le asigno el valor 1 ahí le asigno el valor 3 y me fijo cuánto vale Z no vale 0 si X vale 0 Y vale 2 esto me va a dar un número lo paso para el otro lado lo paso para el otro lado y despejo Z ese es el número que voy a poner ¿está claro? no hay cuando ustedes hacen una tabla de valores nadie les dice qué valores tomar ustedes ponen 1, 2, 3 menos 1 menos 2 menos 3 porque están acostumbrados pueden poner el valor que quieran pueden poner menos 100 200 lo que pasa que nosotros ponemos valores pequeños para poder trabajar en una escala reducida y poder interpretar o visualizarlo bien reitero a mí se me ocurrió elegir que Y vale 3 y que Z vale 2 entonces reemplacé el valor de Y acá el valor de Z acá y que tengo que despejar X acá está hecho el despejo entonces encontré un X que vale 1 medio entonces tengo un punto 2 que tiene 1 medio 3 y 2 y un punto 1 que es el que definía la ecuación del plano que ya hemos verificado que pertenece al plano que era el punto 1, 2, 3 entonces el vector P sub 1 P sub 2 o P sub 2 P sub 1 no importa cómo se obtenía el vector haciendo extremo menos origen 1 medio menos 1 me da menos 1 medio 3 menos 2 me da 1 y 2 menos 3 me da menos 1 este vector pertenece al plano porque está formado por dos puntos del plano es como si fuera un punto acá y un punto acá es este dedo es un vector del plano ¿cómo tiene que ser ese vector? Perpendicular al vector normal Perpendicular al vector normal Quiere decir que si ustedes hacen el producto escalar entre el vector normal que era el 2, 4, 3 por este vector del plano que ya no es el genérico sino que es un vector real que tiene componente menos 1 medio 1 menos 1 hace que si nosotros hacemos el producto escalar 2 por menos 1 medio se simplifica el 2 y me queda menos 1 4 por 1 4 3 por menos 1 menos 3 menos 1 menos 3 menos 4 más 4 más 4 0 ¿y por qué tiene que dar 0? Tiene que dar 0 porque el vector del plano P1 P2 es perpendicular al vector n esto para que ustedes verifiquen comprueben de que eso es así de que las ecuaciones me permiten definir vectores y justificar y justificar que ese vector del plano es perpendicular al vector n que yo he definido para iniciar el ejercicio que era 2 4 3 así empezamos nosotros definiendo un vector que pase por el punto 1 2 3 y que sea perpendicular al vector 2 4 3 de allí multiplicamos el 2 4 3 por el genérico P1 P X menos 1 y menos 2 Z menos 3 y si es todo el desarrollo llevamos la ecuación de un plano quiero que entiendan que la ecuación de un plano se debe satisfacer para todos el vector de ese cualquier vector del plano debe ser perpendicular al vector normal y ustedes lo pueden verificar siempre a ver estoy tratando estamos de acuerdo entonces es una de las cosas que tenemos que empezar a transitar no es cierto que interpretar las ecuaciones y que como igualdades que son se verifican bajo ciertas condiciones vamos a ver punto recta plano y vamos a tener que ustedes estén atentos a esto de la pertenencia de un punto a una ecuación como definir como extraer alguna conclusión de acuerdo a las condiciones que estemos dando bien de estos planos nosotros si empezamos a analizar planos particulares entonces vamos a ver que se pueden dar varias opciones vamos a borrar esto pues tenemos una rechilla entonces vamos a ver casos particulares que significan casos particulares planos particulares muy alto planos particulares vamos a partir de esta premisa nosotros tenemos una ecuación general yo les pregunto a igual a 0 pues este término vale 0 por lo tanto 0 por cualquier número 0 desaparece me queda la expresión b i más c z más d igual a 0 esto que es para ustedes qué tipo de planos serían el frontal el plano frontal y a qué le llamo el plano frontal el plano frontal paralelo a este que está en el frente perpendicular a este que está en el frente no escucho bien esto es una ecuación donde como no está el término en x porque dijimos que a vale 0 qué pasa cuando desaparece el término en x nos queda una ecuación entre i y z y esta es la ecuación de una recta verdad es como si tuvieran a x más bi más c igual a 0 la ecuación general de una recta el ambiente de i en función de x puede ser z en función de i o i en función de z puedo obtener de esta ecuación como si fuera una recta la ecuación segmentaria o sea bi más c z igual a menos d dividimos todo por menos d por menos d por menos d y nos queda i dividido en menos d sobre b z dividido en menos d sobre c y esto igual a 2 dijimos que esto iba a ser q y que esto iba a ser r la p q y r significa que como recta que la es en el plano i z donde x no aparece en el eje y corta acá en q y en el eje z corta en r y yo tengo la traza que recién dijo una señorita prontal pero es la traza corta el eje x no porque no aparece el eje x no está en la ecuación entonces al no encontrar un p o sea el x sobre el p que debería existir en la ecuación al no estar este valor significa que no lo corta porque si lo cortara tendría que aparecer en algún lado por más que esté allá lejos y si no lo corta que es lo que tengo que interpretar que el plano este es paralelo al eje x por eso no lo corta o sea podría dibujar una traza acá y una traza acá y decir así está el plano entonces los ejes no los veo línea de traza acá está el eje x acá está el eje y el eje c el origen de coordenada que quedó invisible ¿cómo está el plano? el plano está perpendicular pero apoyado no apoyado no perpendicular al plano frontal está de punta pero lo que ustedes tienen que visualizar que es que en mi sistema de ejes que tenemos así el plano ¿cómo está? el plano está puesto así acá perpendicular tendríamos que buscar algo con que señalar foto ahora yo les diría un plano que está de esta forma está perpendicular al pizarrón pero ustedes observan que acá debajo el marcador azul ¿no es cierto? está en esta posición entonces paralelo al eje x entonces no lo puede cortar al eje x por eso tiene traza acá en el plano lateral y tiene traza acá corta el piso en esta línea pero esta línea es paralela al eje x y esta línea es paralela al eje x acá lo cortamos y decimos bueno el plano es una porción del plano esto es como cuando ustedes apoyan una tabla sobre una pared apoyan el piso y apoyan el costado esta está puesto frente perpendicular al pizarrón paralela al eje x entonces cuando a no está cuando ocurre esto este plano es un plano lo llamemos plano tita el plano tita es perpendicular al plano y c o es paralelo al eje x si es paralelo al eje x es perpendicular al plano y z no hay otra opción eso sería un plano donde el término en x no aparece obvio que ustedes interpretarán los otros casos si y no está o si z no está entonces vamos corriéndonos para allá y decimos qué pasa entonces si tenemos un plano que sea de la forma ax más bi se hace cero c z más b igual a cero estaríamos entonces en que y es igual a cero o sea que b es igual a cero el término en y vale cero entonces corta en x y corta en z quiere decir que en mi sistema de ejes voy a encontrar que corta el eje x en un punto y corta el eje z en otro punto porque voy a encontrar la ecuación segmentaria pasando el d para el otro lado menos d dividiendo etc y voy a tener una traza acá como no aparece y y no lo corta en el punto q entonces ese plano es paralelo es paralelo al eje y entonces esto es como si no lo estuviéramos viendo y ese sería apoyado ahí en la pared y entre el piso una placa un plano apoyado como si ustedes apoyaran un espejo una puerta tablón y lo que está dejando solamente es la traza frontal ahí paralela al eje y la traza horizontal paralela al eje y y esta sería la traza de perfil porque es la ecuación de una recta en el plano xz de la misma forma tendríamos que interpretar si c vale cero si c vale cero entonces que va a ocurrir voy a tener la ecuación a x más bi más d igual a c y si está ocurriendo eso que significa que el plano ahora es perpendicular al eje y o paralelo al eje z o sea que en la gráfica si nosotros decimos que va a cortar en x en un punto y va a cortar ahí en otro punto esto sería el p y esto sería el q acá hemos dicho que esto era r y esto era q acá decimos que esto es r y esto es p y esto sería el r entonces acá tengo la recta que va a ser paralela al eje z o sea el plano perdón paralelo al eje z entonces la traza va a ser vertical entonces voy a tener un planito como si estuviera apoyado algo en forma vertical que corta el eje y al eje y en este punto y se levanta perpendicular al piso paralelo al eje z a esto lo llamamos plano delta y decimos que delta como es y es perpendicular al plano xz o es paralelo al eje y acá tenemos un plano gama de tal forma que gama como es perpendicular al plano xy plano xy o es paralelo al eje z entonces entonces ahí tenemos casos particulares de que cuando en la ecuación general me falta una variable no aparece la variable no significa que no tengamos ninguna ecuación significa que es un caso particular que al no aparecer la x entonces el plano es paralelo al eje x al no aparecer la y el plano es paralelo al eje y y al no aparecer z el plano es paralelo al eje z ¿estamos de acuerdo? pero si ahora en vez de una variable vale cero dos variables valen cero dos variables entonces yo les digo por ejemplo a igual a cero b igual a cero entonces la ecuación general si no tengo al b me quedaría c z más d igual a cero o sea z igual a menos d y el c que está multiplicando pasa dividiendo o si no lo quieren ver así dividimos todo por menos d dividimos todo por menos d y me queda z sobre menos d sobre c igual a 1 o sea me queda z sobre r igual a 1 una ecuación segmentaria bastante pobre o sea esto es y esto es z esto es x a donde está el plano corta en ello corta el eje y no porque no hay y en la ecuación si en la ecuación no hay y no está la variable y es porque el plano es paralelo a y y si no está x porque es paralelo a x también entonces como es el plano y esta es una traza y esta es la otra traza quiere decir que el plano es paralelo al piso ¿se entiende el dibujo? el techo por ejemplo el techo tiene ecuación c z más d igual a 0 esto que es r sería la altura del techo 3 metros bueno esto vale 3 si ustedes observan en su casa donde están esta línea la tienen ustedes porque es la intercesión entre el techo y la pared de enfrente y esta línea de costado es la intercesión con la pared de costado por lo tanto este es un plano cuando dos cuando dos variables no están en la ecuación y me queda una sola tenemos un plano que es como y podemos decir que este plano vamos a hacer el plano este como una esta este plano es paralelo al plano x y porque es paralelo al piso ojo que puede ser negativo puede ser z sobre menos 4 bueno está 4 unidades por abajo está en el subsuelo pero paralelo al piso también podemos decir que el plano es eta es paralelo al eje y y paralelo al eje x también podemos decir que es perpendicular al eje z porque este plano es perpendicular al eje z y así con los otros o sea de la misma forma podemos definir otros dos planos que sean paralelos a los planos coordenados y esto va a ocurrir en la evaluación a veces ocurre que digo a ver z igual a 2 que representa y no hay más datos entonces siguiendo este concepto es como si tuviera z menos 2 igual a 0 y el c valdría 1 ¿no es cierto? podría interpretar como 1 por z menos 2 igual a 0 entonces z vale 1 y d vale menos 2 pero eso poco me importa yo como para que asemejarlo a la ecuación pero si esto igual a 2 ¿qué es? y tendría que primero decir en qué dimensión estamos trabajando porque en el eje z en r1 es un punto en r2 ¿qué será? z igual a 2 ¿y qué es r2? ¿qué trabajo? con dos ejes con el eje z y con el eje y o con el eje x z igual a 2 ¿qué es? una función constante es una red paralela al otro eje que no aparece en la ecuación y en r3 ¿qué es z igual a 2? un plano perpendicular al mismo eje z este plano entonces una ecuación tan sencilla como z igual a 2 o x igual a 2 o y igual a 2 o a cualquier número tienen que decidir ustedes si no se los han especificado es decir ojo según donde estemos trabajando en una dimensión en un eje z solo unidimensional es un punto porque hay una escala en la recta está el 0 1 2 ahí hay un punto pero si trabajo en el plano es una recta paralela al otro eje y si trabajo en el espacio es un plano paralelo a los otros dos ejes ¿se entiende lo que estoy diciendo? volvamos acá si nosotros tenemos que a es igual a c y es igual a 0 nos queda b y más d igual a 0 ¿y qué es? b y más d igual a 0 un plano paralelo al plano coordenado x entonces ¿cómo lo graficamos? es muy fácil en y solamente voy a encontrar ¿qué cosa? el punto q o sea en la ecuación segmentaria que vamos a poder lograr despejando y igualando a menos d dividiendo etc etc en punto q ¿corta el eje z? no no está la c ¿corta el eje x? no está la e entonces tenemos que imaginar que la traza es paralela al eje z y la otra traza es paralela al eje x entonces ¿el plano cómo está? el plano está de costado está paralelo al plano z que sería la pared que tienen ustedes al costado la pared perfil y tienen un plano paralelo a esa pared de costado y si c es igual a b y es igual a 0 tenemos el otro caso donde la ecuación sería ax más d igual a 0 entonces solamente corta en el eje x por lo tanto paralelo al eje y paralelo al eje z tengo un plano que está paralelo al pizarrón plano paralelo al plano y c ¿por qué? porque está la x sola si una sola en la ecuación general ax más bi más cc más b e igual a c si una sola desaparece tenemos planos perpendiculares a los planos coordenados si desaparece la y un plano perpendicular al plano xc un plano perpendicular al plano xy si dos variables desaparecen tenemos un plano paralelo a un plano coordenado ojo que podemos hablar de paralelismo de paralelismo de perpendicularidad todo depende de qué volvamos de nuevo si una desaparece es perpendicular al iz pero es paralelo al eje x si dos variables desaparecen el plano es paralelo al plano xy pero es perpendicular al eje z pueden valer las tres cero porque dice valer una o dos variables pero si las tres variables valen cero d no puede ser igual a cero a menos que sea cero igual a cero que no existe o sea no está la posibilidad alguno por lo menos uno de las variables tiene que estar si está en las tres variables ya el plano dejó de ser paralelo a nada ni a ningún eje ni a ningún plano ni perpendicular a ningún eje ni a ningún plano entonces en la ecuación general ya tengo que saber distinguir cuando un plano es paralelo a un plano coordenado o cuando un plano es paralelo a un eje coordenado o cuando un plano es perpendicular a un plano coordenado o cuando un plano es perpendicular a un eje recuerden que se pueden dar y comparar con todas esas condiciones porque hay tres planos y hay tres ejes y hay dos condiciones paralelismo o perpendicular y la pregunta sería ¿y qué pasa si de vale cero? ¿alguien me puede decir qué ocurre si de vale cero? ¿no pasa nada o si pasa la pregunta del millón de lo llegamos allí más abajo de igual a cero ¿cómo queda la ecuación? AX más BI más C por Z igual a cero porque no hay término independiente ¿qué suponen ustedes? y escucho no estoy sordo leo el chat también dice celeste celeste pasa por el origen de coordenadas el origen de coordenadas es este punto que tiene coordenadas cero cero y cero ¿por qué? si x vale cero y vale cero y z vale cero cero más cero más cero igual a cero entonces se satisface para esa ecuación a ver un segundito ahora Muy bien Celeste dice que Se satisface para el origen de coordenada Por lo tanto el plano Pasa por el origen de coordenada ¿Puedo encontrar la ecuación segmentaria? Y no porque no tengo Ningún término independiente ¿Se acuerdan que al término independiente Lo pasamos restando Y dividimos por eso ¿Puedo dividir todo por cero? Y no existe la división por cero Entonces Esto que cortaba en Q O que cortaba en R Cuando cortaba en cada uno de los ejes coordenados P, Q y R Ahora todos Esos se traducen en G En ese punto O sea Q en vez de estar por acá Está en el origen P en vez de estar por acá Está en el origen Y R está en el origen O sea No es que no corta los ejes El plano existe Pero así como existe No es fácil individualizar Con P, Q y R Un triangulito Para ver cómo es el plano Entonces Podemos escribir La ecuación de algún plano A ver Vamos a buscar uno que sea Medianamente sencillo Para graficar En algún lado Vamos a aparecer En el ejemplo que da el libro La ecuación que plantea es X más Y Menos Z Igual a 0 X más Y Menos Z Igual a 0 Ya no tenemos Sabemos que si X vale 0 Si Y vale 0 Y Z vale 0 0 más 0 menos 0 Igual a 0 Se satisface para el origen De coordenadas Ahora ¿Cómo hacemos para identificar Ese plano? ¿Cómo podríamos graficarlo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Bastaría pensar que Con un Con tres puntos Defino El El plano Si encuentro tres puntos Un punto ya lo tengo El 0, 0, 0 Podemos encontrar dos puntos más Y hago un triangulito Y bueno Esa es una porción De todo el plano 1 más 1 2 2 menos 2 0 X vale 1 Y vale 1 Y Z vale 2 ¿Ese punto Pertenece a ese plano? Sí Sí Porque si X vale 1 Porque si Y vale 1 Y Z vale 2 1 más 1 es 2 Menos 2 es 0 Se verifica Pertenece al plano Y así podría seguir Y así podría seguir Encontrando Diferentes puntos Al Tanteo Por Cualquier método Aleatorio Y encontraría infinitos puntos Si yo uniendo esos puntos Definiría un plano Ahora Podemos inclusive Hacer una tabla de valores Ir asignando ¿Eh? Ustedes pueden detectar Y decir X más Y Igual a Z Entonces dicen ¿Qué se yo? Yo quiero que Z valga 4 Entonces bueno 1 más 3 Es 3 más 1 Entonces Z vale 4 X vale 1 Y vale 3 Y así podríamos ir encontrando Así que como dije Bueno El punto 1 es 1 Punto 1 con el 1 Y 1 para arriba En un punto El punto este Que hemos definido acá Sería el 1 3 y 4 Si X vale 1 Y vale 3 Z vale 4 1 más 3 es 4 Menos 4 es 0 O al revés El 3 El 1 y el 4 Entonces el 1 Con el 3 Y entonces 1 Con el 2 Con el 3 Y 4 unidades para arriba Y bueno por acá Tengo otro punto O 3 en X 1 en Y Y 4 unidades para arriba Entonces la misma distancia Tengo otro punto Y este punto Con este Y este con este Y este con este Me forman un triangulito Entonces el triángulo sigue Y corta Pasa por el origen De coordenador Pero no es fácil Definir ¿Por qué? Porque tendría que definir Las trazas Entonces vamos a Suponer Qué cosa Las intersecciones Con los ejes Que es lo que deberíamos Razonar Y eran las trazas La intersección De los planos Coordinados ¿Sí? Con No La intersección Del plano Con los planos Coordinados Entonces Nosotros simbolizábamos Un triangulito Y decíamos Ahí están las trazas ¿Se acuerdan? Hace un ratito Y dijimos Bueno listo Este triangulito Acá corta el eje X Acá corta el eje Y Y acá corta el eje Z Entonces decíamos Esto es P Q Y F Y ahí teníamos El PQ La unión Esta Y esta Que es la traza Horizontal Está en el plano X Y Todos los puntos Todos los puntos De la traza Horizontal Tienen variables Z igual a 0 Porque están en el piso No tienen altura Por lo tanto Si Z es igual a 0 Voy a encontrar ¿Qué cosa? La traza Horizontal Si Z vale 0 Encuentro la traza Horizontal Si Z vale 0 Me queda X más Y Igual a 0 O si ustedes quieren Y igual a menos X Que es la ecuación De la recta Si además Decimos Que Y vale 0 ¿Qué significa Que Y vale 0? Que tengo esta traza De perfil Tengo la traza De perfil Si Y vale 0 Me queda X menos Z Igual a 0 O sea X igual a Z O X igual a 0 La traza Frontal Es la que me falta Si X igual a 0 Tengo en el plano Y Z Si X igual a 0 Y menos Z Igual a 0 O sea Igual a 0 Ahí tengo Tres rectas Que son ¿Qué cosas? Las traces O sea Que podríamos Graficar En vez de ese Triángulo Porque A mí se me ocurrió Generar Tres puntos Y bueno Estos tres puntos Por ahí pasa el plano Es una porción Yo puedo generar Las trazas Y graficar Las trazas Entonces vamos a hacer eso Vamos a graficar Las trazas Vamos de nuevo Hacia abajo La recta Y igual A menos X ¿Por dónde pasa? Pasa por el origen Si X igual a 0 Igual a 0 Porque el plano Pasa por el origen Quiere decir entonces Que si nosotros Tenemos X y En el plano X y La recta Igual a menos X Pasa por el origen Y cuando X Vale 2 Cuando X Vale 2 ¿Y cuánto vale? Si X vale 2 Y vale menos 2 Entonces Si yo acá Tengo 1 2 La misma distancia Del otro lado Cuando X vale ¿Qué dije? 2 Y vale menos 2 Entonces tengo que trazar Una paralela Al eje X ¿Sí? No salen muy bien Muy bien las paralelas A esta altura Y una paralela Al eje X De acá Y pasa por el origen Quiere decir que La recta es esta Esta recta Que es igual a menos X Que sigue para allá ¿Qué es? Es la traza Horizontal El plano corta El piso Ahí X igual a Z La traza La traza De perfil X igual a Z Sería ¿Qué pasa? Que si X vale 0 Z vale 0 Ya sabemos Y si X vale 2 Y si X vale 2 Z vale 2 Quiere decir que si yo tomo la misma altura acá Para arriba y digo Esto es 2 Entonces cuando X vale 2 Z vale 2 Este punto Este punto Pertenece Y esto Con esto Es la traza De perfil De perfil De su P La Primera La traza Horizontal Y me quedaría Por último Y igual a Z O sea Si Z vale 2 Y vale 2 Y vale 2 Z vale 2 Vale 2 Y el otro punto Vale 2 Esto que estoy dibujando acá Con línea de trazos Está diciendo que continúa Por el otro lado Obviamente Va a ser la traza Prontal De su F Y he dibujado las trazas Pero podríamos Desde este punto Que tiene altura 2 Con este punto Que tiene Z que vale 2 Z que vale 2 1 ahí Y miren Ese es un triangulito Y una porción De plano Está cortando La pared del costado Está cortando La pared de enfrente Y esta línea Sería en el techo Porque todos estos puntos Tienen altura Z que vale 2 Z que vale 2 Entonces esta línea Es paralela Al piso Así como el silencio Invade esta sala Y las vuestras Los va a hacer pensar Que no es tan fácil Visualizar Yo puedo unir Cualquier punto De las trazas Haber unido Este con este Y el origen Y decir Este es otro triangulito Del mismo plano Haber elegido Un punto acá Y unirlo Este con este Y con este Y decir Bueno ese triangulito Es otro punto Del mismo plano Si tengo ahí Tres rectas La que está en negro Que era la traza horizontal La que está en azul Que era la traza de perfil Y esta que está en línea De trazos Que no la continué Que es la traza frontal Cualquier punto Que una en ustedes De esas trazas Pueden formar Una figura Plana Que corresponde A ese plano Así como Anteriormente Yo les dije Encontré O definí Tres puntos Que verificaban La igualdad Como el punto 1, 1, 2 El 1, 3, 4 Y el 3, 1, 4 Y dijimos Con esos tres Juntos a una Tarea Para el hogar ¿Qué es lo que deben Hacer ustedes? Abrir el graficador Geogebra mejor Escribir la ecuación X más Y menos 7 igual a 0 Escribir X igual a 0 Igual a 0 Y 7 igual a 0 Para que le grafique Los tres planos coordenados Y allí van a ver Cómo son las intersecciones Con los planos coordenados Lo van a poder girar Y poder visualizar Van a poder graficar Un vector 1, 1, menos 1 Ese vector Es perpendicular Al plano S Pero para visualizarlo En el plano Es muy difícil Por más que yo acá Les grafique El 1, 1, menos 1 Porque A, B y C A, B y C Nos daban las coordenadas De un vector normal Al plano Entonces 1 Con 1 Y con menos 1 Define Este vector Para abajo Ese vector Es perpendicular Al triangulito Este Profe Puede hacer más abajo La cámara Ah, vale Entonces Estaba graficando 1 en X 1 en Y Y 1 para abajo 1, 1, menos 1 Como era la ecuación Que la vuelvo a escribir acá X más Y Menos 7 Igual a 0 Aplicando su tinta X más Y Menos 7 Igual a 7 Y ahí sale el 1, 1 Un X Y una Y Menos 1, Z Entonces 1, 1 Y menos 1 Ahí tengo el vector Normal ¿Cómo hay el vector Normal? Perpendicular al plano Es el planito Que hemos dibujado allí Ustedes se lo pueden imaginar En su habitación Si se imaginan Dónde está el origen De coordenadas Y esta línea Que estoy marcando Acá con el dedo Es una línea Que está En el techo Y en intersección Con una pared Y con la otra pared Bajan Hasta el origen De coordenadas Imaginen ustedes En su habitación Esto que les estoy contando Un plano Que se extiende Desde el origen De coordenadas Desde un vértice Hasta el techo Por una pared Y hasta el techo Por la otra pared Hasta que no lo vean No lo van a poder Interpretar Por eso es Fundamental Que hagamos esto En En un graficador Pero primero que necesito Que ustedes Lo desarrollen Que ustedes lo investiguen Que ustedes se hagan Amigos Que les sea fácil Y que Cada vez que estemos Trabajando Vamos al graficador Nos fijamos Y Y vemos Cómo nos queda Cómo seguimos Plano que pasa Por tres puntos No alineados Plano Que pasa Por tres puntos No alineados Así vamos a seguir Todos interpretan Deben interpretar Con el tema El gráfico Tengo que calcular Ya está Ya quedamos Pinta Plano Que pasa Por tres puntos No alineados Cosa que es obvia ¿Por qué? Si tengo tres puntos Alineados Tengo un punto En el extremo Un punto En el otro extremo Y un punto En el medio Y los tres Están en la misma línea Ahí apoya Un plano Dos planos Infinitos planos Sobre una red ¿Se entiende? ¿No? O sea No hay forma De definir Un solo plano Ahora Si los puntos No están alineados Y la yema De mis dedos Un punto acá Un punto acá Y otro punto ahí Es posible apoyar Un plano Y esto es como La Como el banquito De tres patas Ese que Le asignamos A los gallegos Nosotros Es un taburete Chiquito Que tiene tres patas Bien bajito Que era para ordeñar Es muy común En el campo ese Aquel que lo conoce Y muy útil Si nosotros tenemos Bancos De cuatro patas Sillas de cuatro patas Siempre Van a una confitería Se sientan ¿Qué pasa con la mesa? Se mueve ¿Por qué? Porque hay cuatro puntos Y no están sobre el plano Si fueran de tres patas Apoyarían No importa Que el piso esté mal O que las patas No estén bien Entonces Por tres puntos No alineados Pasa Un plano Por eso definimos Plano que pasa Por tres puntos No alineados De la forma que En mi sistema De eje Coordinados Cartesianos Vamos a tener Los tres puntos En una situación Punto uno Punto dos Punto tres Y en eso Voy a generar Que cosa Un plano Ese plano Pi Que contiene Estos tres puntos Me permiten A mí Generar Un punto Más Que es el que Llamamos Punto Genérico A donde Lo ponemos Acá Ponemos El punto P El genérico Esto es como Los remedios Entonces Vamos a hacer Qué cosa Peso uno Peso dos Peso uno Peso tres Y P Y p Uno P Hemos pifido A la crucecita Obvio que El punto P Que es el genérico Pertenece Al plano O sea Que además De tener Los tres Planos Los tres Puntos En la llama Los dedos Incorporamos Un punto Genérico Cuarto Punto Entonces Qué hacemos De un punto Trazamos un vector Trazamos otro vector Trazamos otro vector Trazamos Tres vectores Qué necesitamos Para definir Un plano Que pase Por un punto ¿Se acuerdan De la definición De plano? Plano que pasa Por un punto Y es perpendicular A un vector Entonces Yo puedo decir Pasa por el punto P sub 1 O pasa por el P sub 3 O pasa por el Ya está Tengo tres puntos Para elegir Lo que me está faltando Ahora es definir Un Vector normal ¿Cómo define Un vector normal? Muy fácil Genero el vector P sub 1 P sub 2 El vector P sub 1 P sub 3 ¿Y qué hago con él? Producto vectorial Entonces Si yo tengo Esos tres vectores Allí Que están en el plano Porque acá tengo Punto 1 Punto 3 Punto 2 Y punto 3 Ahí Y este generé El vector genérico Este lo dejé modelado Esto sería En el P sub 1 P sub 2 Con el P sub 1 P sub 3 ¿Por qué? Porque tengo Un punto acá Un punto acá Un punto acá Y ahí apoyo un plano El producto vectorial De estos dos vectores Que están en el plano ¿Qué genera el producto vectorial Como resultado? Un vector Perpendicular Al plano O sea Que esto Se va a generar Que sea como Perpendicular Al plano Le dijimos Pi Entonces hago Un producto Vectorial Y ya tengo Un vector Perpendicular Ya tengo El vector N ¿Cómo definíamos Hace un rato? S Y como Un producto Escalar P sub 1 P Por Un vector Perpendicular Un vector N Y lo igualamos ¿A cuánto? A cero ¿Por qué? Porque ¿Se acuerdan no? La definición era El producto escalar Igual a cero ¿Por qué? Porque el vector Del plano Con el vector Perpendicular El producto escalar Me daba cero ¿Pero quién es El vector normal? Es este que está acá O sea que voy a hacer P sub 1 P Por P sub 1 P sub 2 P sub 1 P sub 3 ¿Y cuánto me tiene que dar Ese producto escalar? Cero ¿Y qué es esto Que está acá? Un producto Mixto ¿Entre quién? Entre tres vectores Quiere decir que La ecuación del plano P1P Extremo menos origen O sea X menos X1 Y menos Y1 Z menos Z1 Eso es el vector P1P Por Corchete El producto Entre P1 P sub 2 X2 Menos X1 Y2 Menos Y1 Z2 Menos Z1 Esto Multiplicado ¿Por qué? Por el vector P sub 1 P sub 3 P sub 1 P sub 3 Entonces va a ser El vector Ahora vamos a Y qué tenemos Y3 Menos 1 X3 Menos X1 Y3 Menos Y1 Z3 Menos Z1 Y todo eso Tiene que ser igual A cero Bueno, pero no tiene sentido Hacer todo esto ¿Cómo se resolvió Un producto mixto? Forma práctica Con Un Determinante De 3 por 3 ¿Se acuerdan? Poníamos ¿Qué cosa? Las coordenadas Del primer vector X menos X1 Y menos Y1 Z menos Z1 Segundo vector Es 1 P sub 2 X2 Menos X1 Y2 Menos Y1 Z2 Menos Z1 Y las coordenadas Terceras Que era X3 Menos X1 Y3 Menos Y1 Z3 Menos Z1 Y aquí El igual es A cero Porque el producto mixto Me daba un número Y el producto mixto Me daba un número Si el número Daba cero ¿Qué pasaba Con los tres vectores? En vez de formar Un paralel epípedo En el espacio Era porque Los tres vectores Estaban en el mismo plano Y no había volumen Más vale Que no hay volumen Porque P sub 1 P sub 2 P sub 1 P sub 3 Y el vector P sub 1 P Que son los tres vectores Que forman el producto mixto Están en el plano pi Los tres son combinación lineal O uno es combinación lineal De los otros Como los tres Están en el mismo plano Su producto mixto Da cero Pero de esta ecuación Va a salir que Acá Tengo el genérico X El genérico Y Y el genérico Z Cuando yo resuelva Va a aparecer El X Y el Y Y el Z Los demás Son todos números Porque son las coordenadas De los puntos 1, 2 y 3 O sea X1 y 1 Z1 X2 X1 Y 2 Y 1 Todos los demás Son números Cuando resolvamos Vamos a obtener ¿Qué cosa? Un Una ecuación De un plano Vamos a hacer eso Vamos a definir entonces Tres puntos Y vamos a armar La ecuación De un plano Con Los puntos Que ustedes quieran Yo estoy acostumbrado así ¿No? Decir Bueno Tiremos cualquier Punto Cualquier plano Y veamos Cómo nos sale Estaríamos entonces Definiendo Un punto 1 Que tenga coordenadas Las que ustedes quieran Por ejemplo Uno de los clásicos De 1, 2, 3 Podemos tener otro punto P2 De coordenadas 0 4 y menos 2 Y un punto 3 De coordenadas 3 Menos 1 4 Cosa que ustedes pueden Graficar Unir esos puntos Y bueno Ahí tengo un plano Y luego llegar a la ecuación Aplicando el producto mixto Que hemos definido recién Entonces el producto mixto Vamos a poner X menos 1 Y menos 2 Y Z menos 3 ¿Por qué? Porque era X menos X1 Y menos Y1 Generamos los vectores Con P1 P2 Y P1 P3 Pero usted puede generar P2 con P1 P3 con P2 Cualquiera Hay 6 posibilidades Entonces Si hacemos P1 P2 O extremo menos origen 0 Menos 1 Menos 1 4 Menos 2 2 Menos 2 Menos 3 Menos 5 Lo mismo hacemos Entre 1 y 3 P1 P3 Extremo menos origen 3 Menos 1 2 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Y 4 Menos 3 P1 Y eso cuánto me tiene que dar 6 Si los 3 puntos que yo elegí Al azar Estuvieran alineados En la misma recta Como dije hace un rato No existiría la ecuación del plano Al final se me cancelaría todo Después vamos a dar un ejemplo de eso Bueno Resolver esto era ¿Se acuerdan? Tomamos el primero X menos 1 Tapamos fila y columna Y hacemos que cosa Este por este Menos este por este Como regla práctica 2 por 1 es 2 Menos Menos 3 por menos 5 Es menos por menos Más 3 por 5 es 15 Queda el menos de la recta Diagonal menos contagiagonal Más Y menos 2 Segundo Tapamos fila y columna Y hacemos al revés Contradiagonal menos diagonal Menos 10 Menos Menos 1 por 1 Que es menos 1 Entonces me queda más 1 Más Z menos 3 Tapo Pila y columna Este producto Y menos este producto Menos por menos Más 1 por 3 3 2 por 2 4 3 Menos 4 Pero esto tiene que ser igual a 0 Entonces Esto queda Menos 13 Me queda entonces Menos 3X Menos 13 por menos 1 Más 13 Después tenemos Menos 9 Por Y Menos 9Y Menos 9 Por menos 2 Más 18 3 menos 4 Es menos 1 Por Z Menos Z Y dijimos que es Menos 1 por menos 3 Más 3 Igual a Z Entonces en definitivo Me queda Menos 13X Menos 9Y Menos Z 13 Más 18 31 Más 3 34 Esa es la ecuación Hay un vector normal Menos 13 Menos 9 Menos 1 No le gusta Porque son todos Negativos Perdón Porque hay 13 Más 18 31 Más 3 34 Positivo Hay gente que no le gusta Trabajar con números Negativos ¿Cuántas ecuaciones Hay del mismo plano? Infinitas ecuaciones Como hay infinitas ecuaciones Porque hay infinitos Vectores normales Yo les dije Lo que importa Es la dirección Si nosotros multiplicamos Si nosotros multiplicamos Por menos 1 Si nosotros multiplicamos Por menos 1 Toda la ecuación Miembro a miembro Se va a cambiar Y me va a quedar 13X Más 9Y Más Z Menos 34 Y el mismo plano Porque el vector Ha cambiado A 13 9Y 13 9Y 1 En vez de ser El vector En un sentido El mismo vector opuesto Cambio de sentido Pero es la misma dirección Podemos interpretar Entonces Pasando el menos 34 Como más 34 Y dividiendo Todo por 34 Que X es igual Que Me va a quedar X sobre 34 Treceavos Más Y Sobre 34 Novenos Más Z Sobre 34 Y eso igual a 1 Y esto podrán graficar En la ecuación Del plano Podrán Buscar estos puntos 34 Dividido En 13 Que serán 2, Y fracción 34 Dividido 9 5, Y pico Que 5 3, Y algo Y en 34 Que es un valor Muy grande Para el eje Para el eje Para la escala Que nosotros Utilizamos Generalmente Pero ahí tendríamos La ecuación segmental Lo que nos interesa A nosotros Es Verificar Que la ecuación Que encontré Esta o esta O cualquiera Que sea Equivalente Se satisfaga ¿Para quién? Para los 3 Puntos Porque si este punto Este punto Y este punto Generaron este plano Su ecuación Debe satisfacer Cada uno De los puntos Entonces cuando yo Reemplazo el 1 13 por 1 13 Más 9 por 2 18 Más z Que vale 3 Menos 34 ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0 13 más 18 31 31 más 3 34 Menos 34 0 Si se verifica Para el punto 2 Entonces X vale 0 Esto se anula Queda 0 Más 9 por Y 9 por 4 36 Menos 2 por sexta Menos 2 Menos 34 También es igual a 0 Porque 36 menos 2 es 34 Menos 34 es 0 Y el último punto Es 3 menos 1 es 4 3 por 3 es 39 Menos 1 Menos 1 9 por menos 1 Menos 9 Menos 9 Menos 4 es 0 Menos 34 Menos 34 Menos 34 Y cuánto me da? Y 39 menos 9 es 30 Y 30 más 4 es 34 Y menos 34 es 0 Perfecto Perfecto Esta verificación Significa que Los 3 puntos Satisfacen cada uno Por separado La ecuación de Tiene un vector normal ¿Cuánto vale el vector normal? El vector normal vale 13 9 Y 1 Porque son las coordenadas O menos 13 Menos 9 Menos 1 No importa Un vector Que habíamos tomado acá Tomamos el último 2 menos 3 1 Era el P sub 3 Menos P sub 1 Vector P sub 3 P sub 1 Haciendo P sub 1 P sub 3 Extremo menos origen Nos daba esto que Tenemos en la pantalla Que es 2 Menos 3 Y 1 Es un vector del plano Porque pertenece A los 3 puntos Entonces ese vector Tiene que ser perpendicular Al vector normal ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo hago El producto escalar Me tiene que dar 0 Entonces si yo hago Este producto Entre este vector Y este vector Yo voy a hacer Que N Por P1 P sub 3 Es igual a cuánto? 13 por 2 26 9 por menos 3 Menos 27 Y 1 por 1 1 Y 26 más 1 Es 27 Y menos 27 Es 0 Ya no puedo hacer Más verificaciones Porque pues ya está Ya verificamos Que se satisface Para los 3 puntos Ya está Plano que pasa Por 3 puntos Se arma Se arma Un determinante De orden 3 O sea De 3 filas 3 columnas En la primera fila Reiteramos Se coloca ¿Qué cosa? X Eligen cualquier punto Lo hacen Con cualquier En el orden Que quieran O sea Si no quieren elegir El punto 1,2,3 Eligen El 0,4 Menos 2 Y los vectores Si no quieren hacer Pesu 1 Pesu 2 Hacen Pesu 2 Pesu 3 Y Pesu 2 Pesu 1 Al derecho Al revés Van a llegar Van a llegar A la misma ecuación O a un múltiplo De esta ecuación Porque recuerden Que lo pueden multiplicar Por menos 1 Por menos 2 Por 1 Por 2 Por 3 Según como lo elijan Igual van a poder Obtener la ecuación De un plano Que pasa por 3 puntos No alineados Si estuvieran alineados No sería fácil Esto mismo Este mismo concepto Nos deja otro Muy similar Que es plano Que pasa por un punto Y es paralelo A dos vectores Y terminamos con esto Vamos a hacer así Plano Que pasa por un punto Y es paralelo A dos vectores Lado Plano Pasa por un punto Y es paralelo A dos vectores Obviamente los vectores No paralelos O sea Entre los dos vectores No paralelos El plano si es paralelo A dos vectores Lo que quiero decir En definitiva es Yo voy a tener Un punto P1 Con las coordenadas De siempre X1 Y1 Y Z1 Y yo quiero que sea Paralelo A este vector A Y a este vector B Estos dos No tienen que ser Paralelos Y que me definen Me definen La dirección ¿Por qué? Porque al tener Dos vectores Ya estoy definiendo Qué cosa Con los dos vectores Estoy definiendo Un plano Yo quiero que pase Por el punto Que está acá arriba Entonces lo traslado En forma Paralela Bien Vamos a tener Entonces Un plano Que Si es paralelo Este plano P Si es paralelo Al plano formado Por A y B El producto vectorial De A por B Va a definir El vector normal Este vector normal Va a ser ¿Qué cosa? El producto de A Por B O sea que Automáticamente Si yo quiero Un plano paralelo A estos dos vectores Genero con ellos El vector perpendicular Del plano Y si Tengo un punto P1 ¿Qué genero? Como siempre El vector P1P Entonces Con el punto P Genérico X, Y, Z Genero el vector P sub 1P Entonces P sub 1P Por el vector N Me tiene que dar C ¿Por qué? Porque el vector N Es perpendicular al plano ¿De dónde sale N? Y del producto de A por B O sea que vuelvo a tener Un producto vectorial Entonces El producto es caráfro El producto vectorial ¿Qué me da? Un producto mixto ¿Cómo se recibe El producto mixto? Y voy a poner acá X menos X1 Y menos Y1 Y Z menos Z1 Y en vez de haber generado El P sub 1, P sub 2 P sub 1, P sub 3 Directamente Pongo las componentes A, X, A, Y, A, Y, A, Z Y del otro vector B, X, B, Y, B, Z ¿Qué hago con eso? Igual a C O sea que esto es más cortito Porque en el otro Tenía que estar generando El vector P1, P2 P1, P3 Ahora no Me dan directamente A y B Reemplazo A y B Y Este vector genérico X, P sub 1, P Que sería X menos X1 Y menos Y1 Z menos Z1 ¿Cuáles son los datos? El punto Pasa por un punto Ahí están las coordenadas Y las coordenadas De los dos vectores A y B Recordando que si los dos vectores No son paralelos entre ellos Porque si fueran paralelos Si los dos vectores No fueran paralelos Pues las condiciones Es que no sean paralelos Entre ellos O sea Porque no va a haber Posibilidad de apoyar Si no hay infinitos planos En cambio Si están abiertos así Va a haber la posibilidad De apoyar un plano Voy a generar El vector normal A ese plano Listo Bien Con esto creo Que ya tienen Suficiente como para Trabajar la parte práctica ¿Alguien quiere decir algo? Bueno A abrigarse A no salir de casa Porque está frío Por la cuarentena A estudiar A practicar Vamos a seguir trabajando Con plano Nos quedan varios puntitos Más de plano Para luego entrar A recto Dice que hay hambre Si yo tengo A Bien Vamos a Cenar Entonces Muy bien chicos Buen fin de semana Ya nos veo mañana Nos vemos el martes Si Dios quiere A las 18 horas Para ver física Y los que no Nos veremos el jueves De la semana que viene Muy bien Chau chicos Nos estamos viendo Chau profe Chau 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 Gracias.